Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la segunda sesión del día 2 de los test de pretemporada 2018 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos el belga de McLaren Stoffel Van Dorn estuvo al frente de la sesión durante gran parte de la mañana Y la Fórmula 1 a petición de los mismos equipos ha decidido no realizar pausa para la comida, alargando la sesión una hora más y bueno Así quedaron los resultados, en primer lugar quedó el finlandés de Mercedes Valtteri Bottas con 43 vueltas En segundo lugar esto fue el Van Dorn del equipo McLaren con 28 vueltas En tercer lugar el alemán Sebastian Vettel de Ferrari con 29 vueltas Carlos Sainz Jr. de Renault con 16 vueltas Sergi Sirotkin de Williams con 36 vueltas Esteban Ocon de Force India con 20 vueltas Con 31 vueltas Pierre Gasly de Toror Rosso Charles Leclerc de Sauber con 38 Con 6 vueltas Kevin Magnussen de Haas Y Max Verstappen de Red Bull sin tiempo con 3 vueltas Y bueno, ya han quedado respectivamente Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo Los pilotos ya antes mencionados respectivamente Y bueno, así ha quedado todo Y con esto me despido Adiós, camifuera, chao Adiós, camifuera, chao Quintenaении Si, por favor, chao